Más de 250 personas han estado en Torre Nueva, Ciudad Real, con el presidente José María Barreda, que ha mantenido una reunión con los representantes de las principales asociaciones de la zona. Allí, el jefe del Ejecutivo Regional ha demostrado que le gusta estar cerca de los ciudadanos y trabajar porque todos tengan una buena calidad de vida. La manera en la que concibo el gobierno de una región es muy parecido a lo que es un alcalde o una alcaldesa en su pueblo, donde todo el mundo sabe dónde está el ayuntamiento, todo el mundo conoce al alcalde, a la alcaldesa, porque es el responsable más cercano. Y desde esa proximidad, desde esa cercanía, ejerciendo las 24 horas del día, porque así es como creo que hay que hacer también el gobierno de una comunidad autónoma, como si fueras el alcalde de la comunidad autónoma, en lo que tiene de proximidad, de cercanía, de trato humano. La alcaldesa de Torre Nueva ha agradecido en nombre de todos los vecinos la presencia del presidente Barreda en este pueblo, en momentos importantes como la actual recuperación del reloj de la plaza o en situaciones difíciles como fueron las inundaciones que se produjeron en la localidad en diciembre de 2009. Yo tenía gran empeño en que José María viniera a verlo y a encontrar este momento para compartirlo con nosotros. José María, yo tengo que agradecerte que has estado con nosotros en los buenos y en los malos momentos. Tu presencia, tu apoyo y, bueno, estás también en los buenos momentos. Tú quieres y sientes a esta región, quieres y sientes esta tierra y yo tengo que agradecerte que estés aquí. Muchísimas gracias. Tienes aquí tu casa y, para lo que quieras, a los castellanos manchegos. Muchas gracias, José María. El presidente ha recordado en Torre Nueva las prioridades de su gobierno, la educación, la sanidad y las políticas sociales que trabajan en la atención a las personas mayores y a los que más lo necesitan.